Cuando una persona tiene cáncer de testículo, lo importante es un diagnóstico temprano. Entre menos tumor tenga, mejor será la respuesta al tratamiento. Una vez que se descubre una masa en el testículo, se tiene que hacer un tratamiento de forma inicial quirúrgico. ¿En qué consiste? En quitar no solamente el tumor, también se tiene que retirar todo el testículo, se tiene que retirar el órgano que está a un lado, que se llama epididimo, y también todo el cordón de donde cuelga el testículo. Con el propósito de tener un adecuado control de la enfermedad, el cáncer de testículo es una enfermedad agresiva, que avanza rápido y además que tiene la capacidad de diseminarse con facilidad. Este cáncer viaja con facilidad y se puede sembrar en diferentes órganos, como los pulmones, en ganglios que están alrededor de los riñones, en el cerebro y más. Y entre más cantidad de tumor o entre más grandes sean los tumores que haya al momento del diagnóstico, el tratamiento va a costar más trabajo y hay más posibilidad de que no responda bien al tratamiento. Entonces, una vez que se hace la cirugía para retirar el testículo, ese testículo se tiene que analizar para determinar qué tipo de tumor es. Existen diferentes tipos de cáncer de testículo. Básicamente se dividen en dos, en seminomatosos o no seminomatosos. Para fines prácticos, el abordaje inicial es igual. Sin embargo, esto nos sirve de saber qué tipo de cáncer es para determinar el tratamiento siguiente, para determinar qué medicamentos se van a utilizar durante la quimioterapia o si va a requerir radioterapia. Bueno, hay que mencionar que la mayoría de los tumores, una vez que se quitan, muy probablemente va a requerir quimioterapia. A veces van a necesitar quimioterapia porque hay más tumores en el cuerpo y hay que reducirlos y hay que dar una mayor cantidad de tratamiento. Y a veces no hay tumores fuera del testículo, sin embargo, se dan para fortalecer el tratamiento. En cuanto al pronóstico, bueno, esto se ha invertido. Hace algunos años, pues alguien que tenía cáncer de testículo tenía la posibilidad de sobrevivir solamente del 10%. Actualmente, teniendo en cuenta estos tratamientos, pues la posibilidad de sobrevivencia es mayor del 90%. La clave para pertenecer a este 90% es un diagnóstico temprano con un tratamiento correcto. Por eso la importancia de hacer conciencia de una atención temprana. Desafortunadamente nos llegan pacientes con tumores muy grandes o muy diseminados en el cuerpo porque se tardaron mucho en atenderse o porque el tratamiento de forma inicial no fue el adecuado. Por eso, si notas algo extraño, no dudes en atenderte. Entonces, podemos concluir que si se hace un diagnóstico de un tumor de testículo, se tiene que hacer una cirugía radical para poder quitarlo. Y posiblemente se va a requerir quimioterapia y también, en algunos casos, se puede requerir radioterapia. Aquí abajo en la descripción te dejo los enlaces de videos en que hablamos más sobre este tema. Te invito a que compartas esta información, a que nos sigas en redes sociales y si tienes dudas o te gustaría que habláramos más sobre este tema, déjanoslo saber en los comentarios.